Escuché que me llamabas, y no pude negarme al oír todo lo que me dice tu corazón. En esos días de oscuridad y tristeza, cuando sientes que la vida no tiene sentido, no te rindas. Conozco tus pensamientos y tus emociones, por eso he decidido hablarte. Tu espíritu tiene que escucharme, para que te sientas tranquilo y vuelvas a ser feliz. Tú estás en esta vida para cumplir un propósito poderoso. Eres y serás bendición para muchos, aunque hoy lo dudes y no lo creas. Pero estas palabras de consuelo vienen a cambiar tu manera de pensar. Volverás a sentir ese valor inmenso que te llenaba de entusiasmo. Cuando hace años empezaste a soñar, querías hacer tantas cosas. Tenías muchos planes, pero tu camino se llenó de obstáculos y fuiste atacado por enemigos cobardes. Tú les creíste, te lastimaron, golpearon tu fe, pero hoy es el día de tu avivamiento. Tus pecados perdono, tu pasado nunca te recordaré. Todas tus derrotas y tus fracasos han sido borrados. Esfuérzate y sé valiente en creerme, y vuelve a soñar. Tengo tantas cosas que te quiero encargar. Te bendeciré en gran manera. Llenaré de provisión tus bodegas, pero te lo repito. Necesito que te alimentes de mi palabra y en verdad me creas. No dudes en buscarme a través de la oración. Que yo te daré el consuelo y todo el amor que necesitas. Cada vez que oras, estoy allí para escucharte. Conozco perfectamente por lo que has pasado. Sé cómo te sientes ahora. Y más me he dado cuenta de lo fiel que has sido conmigo ante la adversidad. Todas tus dudas, temores e incertidumbres serán tomados en cuenta. Yo te daré respuesta a cada uno de ellas, y te llenaré de paz. Eso que tanto te hace daño y molesta en tu vida, será eliminado. Yo haré desaparecer cada obstáculo en tu camino, o te daré herramientas para superarlos. Dios, realmente estoy muy contento contigo, porque me buscas y me alabas en todo tiempo. Te he visto triunfar en situaciones difíciles. Y aunque no lo creas, yo he estado allí, a tu lado, abriendo puertas y quitando obstáculos en cada paso que das. Te he sanado y te he protegido del peligro. Tienes mi firme promesa de que siempre estaré contigo. Cada vez que tengas problemas o no encuentres solución a algo que para ti parece imposible, solo ponte en oración, que yo te escucharé con amor y daré respuesta a tus peticiones. No pierdas tu esperanza en mí. No olvides que yo soy quien tiene el poder de hacer y deshacer. Cuando creas que todo va mal, confía que yo estoy trabajando para ayudarte. Aleja el temor, el miedo al que te dirán y mantente fiel en la oración. Nadie pasará sobre ti ni te causará temor, porque mi palabra te dará el poder de la fe y la sabiduría necesaria para seguir adelante. Avanza firme hacia tus metas. No mires hacia atrás. Mira hacia el frente, que yo estoy delante de ti abriendo caminos. Todo esto te digo, no lo olvides. Guárdalo en tu corazón y ponlo en práctica, porque yo, tu Dios, nunca te abandonaré. No importa la hora, el día o el momento, puedes hablar conmigo cuando quieras. Que nadie te diga que no puedes hacerlo. Yo estaré siempre esperando que vengas a mí. Sé perfectamente que tú estás pasando momentos muy difíciles y que a veces te cuesta controlarte, pero debes evitar que tus enemigos logren su propósito y caigas en pecado. Por eso, debes encomendarme a diario tus problemas. Yo he venido para aliviar tus cargas. Dios, quiero ayudarte y darte paz. Yo me haré cargo de todo. Solo debes caminar a mi lado y confiar en tu Padre Celestial. Y aunque tú no sabes lo que te depara el destino, yo soy quien lo ha trazado y lo conozco muy bien. No será fácil que comprendas lo que te digo en este momento, porque sé que no la estás pasando bien. Ten presente que con la fuerza que has llorado y sufrido, con esa misma fuerza, serás feliz y disfrutarás de mis bendiciones. He visto tu corazón en las mañanas tristes, decepcionado y adolorido, pero yo he venido a poner mi hombro para que llores en él y puedas desahogarte, sacar eso que llevas dentro y dejármelo a mí para que puedas avanzar. Deja de dudar y confía plenamente que yo tengo el poder para acabar con todos tus problemas y hacer que quienes te han hecho daño retrocedan y vean en ti mi fuerza. Yo seré quien te consuele y te llene de tranquilidad en tus noches de angustia y al salir el sol, tus ojos llenos de lágrimas verán la recompensa para tu esfuerzo, el fin de tu desesperación. Ahí viene ya tu bendición. Créelo porque yo no miento. Amén. Créelo